No sé, no me quisiste, pero vas a estar muy triste Dios te va a ser feliz No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero Y mi palabra es de él No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero Una que me la de la vida El señor que me dijo Era de la vida Chica del Toro Después me dijo un arrueno Que no lo que llevaron a tu cartero No hay que saber de nada 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 No hay que saber de nada